Ya mismo le decimos, pero vamos con información de último momento. Bianca Soba, ¿qué pasó? ¿Me tienen nerviosa? ¿Qué pasó? Esto es una noticia, Saudi, muchachos, que va a tener a todo Puerto Rico de pláceme, gozosos. Un aplauso porque nuestro Ramón Papo Brénez, nuestro Papo Brénez, revalida como padrino en el gran relevo por la vida de los pacientes que están enfermos de cáncer. Fuerte el aplauso para nosotros. Después que ya fuiste elegido como padrino en el 2012, ahora vas a ser el padrino nuevamente de esta gran actividad que cierra con broche de oro una serie de eventos que se van haciendo durante todo el año para recaudar fondos por la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y nuestro Papo Brénez, después del anuncio de la Sociedad Americana contra el Cáncer, se quiso expresar, y tengo aquí lo que él menciona, bien, bien emocionado, porque va a estar representando a todos estos pacientes. Él indicó por este medio, deseo agradecer de todo corazón a la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico por seleccionarme padrino de su actividad cumbre relevo por la vida, que eso es este fin de semana, evento que honra a los miles de sobrevivientes de cáncer en la isla y aquellos que ya no están con nosotros tras combatir esta enfermedad. Espero en Dios que mi presencia y mis palabras en la actividad llenen de esperanza y fortaleza tanto a los pacientes como a sus seres queridos que van a estar allí, Papo, para ti. Allí estaré como siempre, como un guerrero apoyado en la fe, en la oración y amparado por luz de nuestro Papo Brénez. Y si usted quiere ir a verlo y quiere participar de este gran evento, lo puede hacer acudiendo este fin de semana, el 13 y 14 de junio, en el Parque Central de San Juan desde las 12 del mediodía del sábado, pero esto acaba, señoras y señores, el otro día, el domingo a las 7 de la mañana con un gran cierre maravilloso. Van a estar, además de Papo Brénez, Pavela, el grupo Caris, DJ King Arthur, va a estar la ganadora de Idol Puerto Rico, Marileida, y yo voy a estar allí también con ustedes. Así que, Papo, enhorabuena. Todo el mundo va a estar allí por ti. Así mismo es, Bianca. Felicidades, Papo, y seguimos en la lucha. Claro está.